Paisana, muchas gracias. Muy buenos días, estimado presidente, compañeras, compañeros, diputadas y diputados. En esta ocasión, mi participación, quiero hacerle específicamente que con fundamento en el artículo 152 del reglamento que nos rige como Congreso, le solicito a usted, presidente, a las compañeras y compañeros, toman a consideración de manera muy respetuosa el considerar crear una subcomisión de trabajo para determinar la posibilidad de favorecer en el presupuesto la partida de igualdad de género y que ésta tenga una mejora sustantiva que verdaderamente refleje una legislatura de paridad como la que tenemos. Estoy segura que más de alguna compañera legisladora y compañero se pondrán como voluntarios a pertenecer a esta subcomisión y podrían integrarla. El fundamento del artículo 152 que estoy citando, en su punto número 1, establece que las subcomisiones son órganos auxiliares de las comisiones que a través de la elaboración de predictámenes contribuyen al desarrollo eficiente y oportuno de las responsabilidades de las comisiones. Para el desarrollo de sus trabajos, esto es en el punto número 2, las comisiones podrán crear subcomisiones, las cuales durarán toda la legislatura y funcionarán con la asistencia de la mayoría de sus integrantes bajo las siguientes bases. Lo demás no lo voy a leer porque está en la ley. ¿Por qué propongo esto? Bueno, el propósito de mi anterior propuesta es que así como en las negociaciones internacionales, en donde, por ejemplo, México fue el creador del concepto del cuarto de al lado cuando se creó el Tratado de Libre Comercio, en el cuarto de al lado estaban los especialistas tratando el tema de los detalles técnicos para la creación del Tratado de Libre Comercio. A partir de ahí, de ese momento, en muchas negociaciones internacionales se creó este cuarto de al lado, en donde están reunidos especialistas, personas de la sociedad civil organizada, académicos, negociadores profesionales, en donde están realizando minuciosamente el trabajo técnico que deberá de fortalecer a la comisión encargada. En este caso, tenemos una emergencia nacional con una brecha de desigualdad que cada vez es más profunda y esto acarrea más de 11 asesinatos de mujeres todos los días con uso total de la violencia causada por este arraigo machista que termina en feminicidio. Hay un notorio empobrecimiento de las mujeres. Las mujeres han tenido que dejar en muchas de las ocasiones sus empleos porque muchos de los programas que existían se retiraron y por eso es que solicito que tengamos en esta comisión de presupuesto una subcomisión en donde con manos de expertos, sociedad civil organizada, académicos, podamos construir un presupuesto de egresos de la Federación 2022 en plena perspectiva de género. Muchas gracias. Es cuanto.